Esa voz Oh no Hoy será el día En que Ustedes se irán a la tumba Oh, estás tú también aquí No te acerques No te preocupes Nosotros queremos ser tus amigos No queremos pelear Pues yo sí No tengo intención De hacerme amigos de mis presas Prepárense Ahí viene Y mi rola favorita del juego así que me callo Y voy a pelear sin hablar No te preocupes No te preocupes Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo no voy a empezar a pelear más en el campo de batalla. Gracias por ver el video. Está pasando por un viaje muy difícil debido a la toxicosis del ángel. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que como estoy medio jodido y ya no sé cómo jugártelo. Sinfonea voy a estar practicando matando mal. No sé por qué. ¿Qué hago cross cross? Es lo primero que se me viene a la mente. Cross cross. Ok. Ya que hicimos este sello deberíamos ir al siguiente. Pero sigue un chingo de historia así que no es lo que vayamos directamente al siguiente sello. Así que vamos de camino a la siguiente. Así que vamos de camino a la siguiente parte. ¿Cuánto tiempo llevamos? No tengo idea. Es que corte el video en dos partes porque cuando iniciamos la pelea con Shina yo le corte ahí. Así que como que luego como que no sé en qué parte vamos o cómo vamos. Vamos. Ah, voy a quitarlo. Ah, sí, yo voy a poner su persona y todos. Ah, estoy usando su persona y todos. Y como en medio de la batalla no sé si vieron que cambié las técnicas de tratos. Es que necesito que... Necesitaba que atacaba. No quería que me estuvieran jodiendo ahí. Eso se lo pago jamen. ¿Viste? ¿Sabes cuántas veces pago jamen? No. Porque ya llegamos a esa parte del juego chicos. Sí, ya llegamos a esa parte que tanto no me gusta. Vale, tengo que entrenar técnicas. Ah, me cago esta madre. Para matar a la cosa grande tienes que matar primero a las chiquititas. Ah, debe encontrarla. Polines, no le tengas atacar, no le vas a hacer daño. Primero tienes que matar a la grande... A las chiquitas para matar a la grande. Mata, mata, ne. Sí. Uy, conseguí un apudillo. Excelente. Ay Dios. Dios, Dios, Dios. A lo mejor y terminando el video me voy a poner a entrenar las técnicas. Para que no se tengan que ver tanto ustedes las escenas. Muy bien, vamos para acá arriba. Aparte tengo que rellenar el video. Ya quiero que acabe, pero... Bueno, no tanto. No quiero que acabe ni siquiera. En cierta forma estoy muy bien. A ver,... Hola, kai. A ver, ¿qué les cuento, chicos? Pues... Ahorita no estoy yendo a la escuela por una mamada del gobierno... Tareas tengo y de monton Y aparte, como estoy jugando Tell of the Abyss Este, yo soy de esos tipos de que Tengo un juego y no lo voy a soltar hasta que Cabe el juego Colet, Tectangle Fathers, Tectangle Fathers Ok, vamos por aquí arriba Además, el Tell of the Abyss Voy en la parte donde peleas con el segundo Sword Dancer Voy en esa parte cuando peleas con el segundo Sword Dancer No, con el tercero Sword Dancer Ya voy a acabar el juego Además, no tengo por qué no decir spoilers Decir de aquí si estoy jugando ¿Ya? O sea, en otro juego puedo decir lo que mi spoiler quiera Porque no tienen que ver en la madre De ver en das ganas Ah, por qué chingados no te doy Lightning Tidal Wey No, 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 no No, 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 no Lightning Tidal Wey Yo tengo mi técnica favorita Yo tengo un ataque Ojo, Lightning Tidal Aparte tengo que siento que estoy en un nivel bajo A lo mejor y si subiera de nivel Si me hubiera hecho menos difícil el jefe Ah, bueno, no, no Asco Muere bitch Número, no Este, dicho de los enanos Número decivergas El amor y el bien Siempre me ganaran Pueden dejar de decir eso, lo odio Pinchelo Ay, pues así es Son las cosas No grabo porque estoy jugando Literalmente Aparte creo que tengo que dejar de jugar aquí Bueno, últimamente no estoy jugando a Beast Estoy, este Jugando Smash Antes de que llegara mi atriz Estaba jugando puro Smash con mis amigos Si les soy sincero Antes de que usara Tidal Blade usé Sonic Frost Antes de que usara Tidal Blade usé Sonic Frost Pero yo no sé por qué usé Sonic Frost apenas Y no sé por qué no estoy usando Y no sé por qué no estoy usando Soul Rain ¿Por qué no estoy usando Soul Rain? Oh, miren, una nueva ciudad Ay, nada más tiene como tres casi Las tenemos Las tenemos Seis Una de lasércidas Qué no sé por qué no sé Súpidas cosas ¡Muéranse! ¡Muéranse! Oye, no te mueres No te mueres ¡Oye! No te mueres yey Listo A ver, y llegamos a la nueva ciudad que se llama Luin Bienvenidos a la ciudad del inicio Y esta ciudad tiene algo interesante Una, antes de que haga algo interesante aquí voy a hacer otra cosa Una, aquí hay algo que debo hacer primero Chachito Me te enseñe a hacer estofado de carne Y así estuvimos, estofado de carne De hecho esta ciudad tiene algo importante Tiene algo que ninguna otra ciudad tiene Esta ciudad Es donde inicia Dawn of the New World Si, esta ciudad es donde inicia Dawn of the New World La secuela de este juego Pero de hecho nada más vine a conseguir eso porque Aparte de que estoy nada más haciendo relleno Ehm Ehm, luego va a haber una cosa que tenemos que hacer ahí Y pues de todos modos la quería mostrar la ciudad Si, estoy haciendo relleno For the win Y como no puedo pausar Y además no quiero hacer cortes Que hueva hacer cortes Ok, ya debo hacer un corte ahí porque hice lo de Sheena Oye Kratos, yo te puse que... Ah, no entiendo este juego Quizás hubiera sido buena idea descansar en... En el... En Luin, quizás Quizás, quizás no ¿Qué es usted de Colette? Eh, ¿te ves exacta? Ah, no es nada, no es nada No tengo hambre ni nada por el estilo ¿En serio? Es que no estás como normalmente estás Oh, pues no te preocupes Que coxin tan cagada y que poco duró la neta No hubiera imaginado que poco duraría esa coxin Tengo hueva de pausar Uh, Parabol Parabol De hecho Parabol Parabol No puedo usar Parabol No tengo TP Ahora te vas a subir Wow, Kamel Wind of Lasta Pico Hasan ¿Por qué tengo muchos de esas madres de carne? Tengo hueva No quiero pausar Bueno, cortar Es que sí, no manches Tengo que cortar el video Ponerlo de nuevo Pero bueno chicos En el próximo episodio de Vamos a jugar Tienso Sinfonía Averiguaremos más de lo que está sucediendo En la historia de Telofobia Y ¿Por qué? Bueno ¿Qué sucede? No puedes dormir No es nada, estoy bien No es bueno para tu salud no dormir En estos momentos donde la vida humana es muy corta Deberías descansar Si Si Buena idea Lo intentaré Lo arreglamos un poco Pero bueno chicos En el próximo episodio de Vamos a jugar Tienso Sinfonía Haré más cosas Que a nadie le interesa Si quieren saber Si quieren saber Si quieren saber Comenten Que les saquen el video Y suscríbanse Si les gusta Comenten Bye 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 Bye